Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en el Museo Municipal Cacé Wincul, y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas, y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año. Así que, bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las siete salas y el patio de Carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo, como visita guiada, consta de recorrer las siete salas, la sala histórica, fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad. Luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú, y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria, Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada, y donde se logró algo muy lindo que fue fusionar estas doce etarias de la vida, de las edades, ¿no?, que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se expone una importante colección de armas, que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne, y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de carruajes, que es un lugar que a todos nos gusta mucho, disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona, y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estamos celebrando el Día de la Tradición. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años. Pensemos que este museo tiene muchos años aquí, en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo. Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo, y luego, bueno, la persona la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo, cuando viene, pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga por sus dimensiones y porque además en la Provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Así son armas que en general han sido usadas por el Ejército Argentino, bueno, además por el estado en que están conservadas y como están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19, y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios, porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición, como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales. Día de la Tradición, como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? o la botella que ya tomamos, ¿qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos, y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas, Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Tu perro no habla, pero su microchip sí. Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llamá al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales. 155 kilómetros de alteo. Armado de calle y alteo en caminos de Maipú. Las armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente. Y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Sonidos de 12 hielos. Sonidos de 12. submissores. Los invitamos para una nueva edición de Entrando al Pago Esta fiesta que comienza a las 9 de la mañana y termina a la nochecita En la localidad de Santo Domingo Donde intenta recrear un patio de estancia en la Plaza Magdalena Escurra Este espacio que ha sido pensado y trabajado en conjunto De la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Maipú Para disfrutar de esta pequeña localidad, de este lugar Tan, podemos decir, como mantenido en la historia Mantenido en el tiempo, que es Santo Domingo Y esta plaza nos ofrece como un escenario Como si fuese un patio, un parque de estancia Con una arboleda hermosa Donde se van a atender las mesas para el asado Están a la venta las tarjetas Se va a encontrar todo el asado al asador Con una porción de chorizo y pan Con una tarjeta de 250 pesos A beneficio de la Escuela Nº 7 del Jardín 904 de Santo Domingo Donde, bueno, pueden colaborar a través de esta tarjeta Con esta institución Que tanto trabaja y hace por los niños de la localidad Porque esto después lo destinan a un montón de viajes y encuentros Y diferentes cuestiones que realizan con sus alumnos Así que, bueno, de esta forma estaremos colaborando También podrán encontrar el servicio de cantina Con bebidas y ensaladas Para quien no se lo quiera o pueda llevar También allí lo van a encontrar a la venta Y, bueno, si no, pueden llevarse su heladerita Y su equipo de mate Y también su comida, si quieren Y disfrutar del día y del evento Pero, bueno, no perderse esto tan típico Que es el asado al asador Que tiene como menú la fiesta de Entrando al Pago Una fiesta completa Una fiesta que se empieza jugando Y compartiendo con los campeonatos de tejo Que realiza la Secretaría de Deportes También hay un rincón de taba Con este deporte, podemos decir, este entretenimiento Un deporte tradicional Que se jugaba en los campos Y, bueno, también vamos a tener ese rincón Como también para que puedan jugar a las cartas Durante toda la mañana Y armar los campeonatos de conga, canasta Y truco en las mesas Luego de poder almorzar De pasarla bien Seguro algún lugareño comenzará Con los recitados Con las poesías Con todo lo que hace al folclore Y también para amenizar esta tarde Vamos a tener la gran participación De los hermanos Alza Pascual y Francisco Alza Que van a venir a traer todo su arte A la comunidad de Santo Domingo Y este año Con gran alegría Hemos calificado en el programa Festejar El programa Festejar es un programa De la Secretaría de Cultura de la Nación En la cual uno se inscribe Y, bueno, califica según la elección Que pretende hacer la Nación Nos aporta una artística Así que nos ha aportado La artística de Orlando Veracruz Este gran folclorista A nivel nacional Quien escribió tantos temas Para Soledad Y acompañó tanto a Soledad En su carrera Así que, bueno Tener a Orlando Veracruz Creo que es eminente Podemos decir Es algo muy grande Que vamos a tener En esta grande En cuanto al folclore En cuanto a los tradicionalistas Que vamos a tener Entrando al pago En su cuarta edición Y luego, bueno Con Combo 3 Que amenizarán el baile Para todos juntos Y en alegría Poder bailar Divertirse Y cerrar la noche Con Combo 3 Así que Esperamos A toda la comunidad de Maipú Que quiera volcarse Un día diferente Un día de campo Un día de Santo Domingo Un día de que les llenamos Vamos y visitamos Y los dominguenses Abren su corazón Para recibirnos Y compartir Porque es como Llenar ese espacio Llenar ese pueblo De comunidad Y compartir entre todos Así que Vamos a tener un domingo 17 de febrero Cuando entrando al pago Creo que va a ser soñado Como han sido Las otras ediciones anteriores Así que los esperamos Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro El encuentro de maipú Más noticias